El IBEX 35 tropieza en el inicio de semana y cae por debajo de los 10.100 puntos tras ofrecer una primera señal de debilidad el pasado viernes. Como decimos, la semana comienza con algo de sabor amargo que han dejado los comentarios de varios miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos, que desinflaron el globo generado por las conclusiones de la reunión el pasado miércoles que anticipó tres recortes de tipos para 2024. Estos banqueros apuntaron que no están de acuerdo con las expectativas del mercado de un recorte de tasas tan temprano como en marzo, afirmando que es prematuro incluso considerar algo así. Dentro del selectivo español han destacado las subidas en ArcelorMittal tras lanzar Nippon Steel, una oferta de compra por US Steel que asciende a 14.100 millones de dólares, mientras que en el lado de los recortes ha destacado Meliá, que estaría negociando con la banca refinanciar algo más de 1.100 millones de deuda. Por lo demás, en el ámbito empresarial, este lunes hay nueva reunión de los responsables de la banca española con el gobierno. El ejecutivo ha dicho que no abordará el tema del impuesto a la banca. Recordamos que el pasado viernes Nadia Calviño reconoció que planean ajustarlo. Fuera de nuestro país se habla de Vodafone, ya que Iliad ha presentado una nueva oferta para fusionar sus negocios en Italia.